¡Basta de violencia hacia la mujer! ¡Basta! Y eso dice absolutamente toda la gente que está presente en la Plaza Villaruel. ¡Basta de violencia junto a Ateres de Pelados, Matanja y Octavia! En Colombia llegan ateres y a peladas a la C.E. de gobierno para brindarnos este hermoso concierto dirigido a las mujeres. y es así como se canta junto a Atercio Pelado. Andrea, ¿qué le puede decir a toda la mujer boliviana? Ay, fuerza. Respeto, amor, bacanería. Buenas relaciones entre chicas es importante. Y tanto romanticismo zafa con eso, ¿no? Eso, sumarse de la cachó total. Eso, vamos Andrea, gracias. 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 Gracias.